El día de hoy pues quiero compartirles algo que encontré en Plantas contra Zombies Garden Warfare 1 en la Xbox One Estuve jugando por la noche, por la madrugada, hace unos días Y también antes de continuar te preguntarás Beto, ¿por qué tienes la misma ropa? Bueno pues estoy grabando Clash Royale y Plantas contra Zombies ahorita Por eso tengo la misma ropa y la misma panorámica Entonces encontré algo muy raro en Plantas contra Zombies Garden Warfare 1 en la Xbox One de madrugada Espero que puedan ver el video hasta el final y chequen que pasa Ya estarán viendo por aquí algunas de las escenas que pude capturar con la Xbox One Es algo un tanto extraño porque aparecían esos signos raros Y al checar el perfil de los jugadores pues ya aparecía su nombre Pero en ocasiones no aparecía, no puedo capturar, no me permite la consola capturar el menú El menú de Xbox One, no me permite capturar hasta ese punto Entonces no pude pues traerles una imagen de calidad Acerca del perfil de los jugadores que aparecen ahí un poquito medios extraños Pero saqué fotografías y espero que ya las estén viendo por aquí igual No creo que sea un error de conexión Quizá es un error de servidor, no sé Porque si hubiera sido un error de conexión yo no tendría tanta fluidez en el juego Tendría mucho lag Estaba jugando con audífonos y conectados al control Como era de madrugada pues no puedo hacer tanto ruido Entonces le bajo el volumen al televisor Y me pongo los audífonos de igual forma como cuando transmito en vivo Entonces también puede que haya cierta interferencia entre el Wi-Fi De mi módem, de mi teléfono y del control del Xbox Pero tampoco es el caso porque la Xbox siempre está conectada vía alámbrica Por lo que la Xbox automáticamente cuando detecta una red De forma alámbrica desactiva su red inalámbrica Para que no haya ninguna confusión con las conexiones Entonces comenten aquí abajo si ya les pasó Si saben que es Digo no afecta en nada pero me gustaría saber su opinión Y quise compartirles esto que encontré Simplemente A lo mejor ya vieron todo Ya vieron algunas escenas De lo que pasa Ahí se ve ese signo de interrogación Al principio no aparecía Yo había visto todos los nombres De los jugadores, los gamertags Y después empezaron a aparecer más y más y más signos de interrogación En los jugadores Por un momento llegué a pensar que eran bots Lo cual sería muy raro en plantas contra zombies A menos que ya no haya tanta demanda Lo cual es normal porque el juego lleva casi 4 años de vida Entonces También lo dudo un poquito porque hay muchos todavía que lo juegan Habemos muchos que lo jugamos todavía Y Pues nada Quería compartírselos Y pues dejen sus comentarios aquí abajo A ver que les parece Si les ha pasado a ustedes también O algún amigo O si saben de qué se trata Yo lo que sospecho Es que Simplemente es un error del servidor Quizá estaban en mantenimiento Quizá Es alguna Algún dato que se perdió De los servidores Hacia mi consola ¿No? Este Pero bueno Es algo curioso Y No se olviden de darle me gusta Si ya Vieron el video Y les pareció interesante También por ahí hay un video Donde Donde descubro el El bug del Del científico Vean los últimos videos editados Que subí a mi canal De Game Inglés Este Están muy graciosos Yo los Los edité Me costó bastante trabajo Este Conseguir que Conseguir los recursos Conseguir todos los Los editamentos Los materiales Para Lograr esa edición Todavía me cuesta Trabajo Pero Estoy haciendo el mejor esfuerzo Para que este canal Sea más entretenido cada vez También Les dejo en la descripción Los links Para mis otros dos canales Que es Poesía para galleta Donde Ven mi lado cursi Mi lado romántico Y Traducción y textos Que se trata de Pues Temas relacionados Con la traducción Del español Al inglés Y viceversa Entre Otro Uno que otro Tutorial O lección De español Para ustedes Totalmente gratis Y aquí en youtube Para el canal De poesía para galleta Les recuerdo Que pueden Enviarme Sus poemas Sus escritos Sus pensamientos Lo que ustedes quieran Para que yo Los edite Y los suba al canal Con su correspondiente Nombre Con sus créditos Correspondientes Ya sea que ustedes Me lo envíen Por voz O que Me lo envíen Vía texto Y yo Este Lo grabo Con mi voz ¿No? Este Les voy a dejar Mi correo electrónico Aquí abajo también Para que ahí me manden Sus textos Si es que están interesados Y al mismo tiempo Si tienes canal de youtube Promuevo tu canal Al mismo tiempo Que subo Tu poema A El canal de poesía Para galleta ¿Vale? Pues nada más Este Chequen bien La descripción Para que Entren a los canales Y se suscriban Y nos Nos apoyen En estos Canales Que estamos desarrollando Poco a poco Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Hasta luego Cuídense Chau Amén.